No, pero ¿qué dijo que había orden del fiscal? A ver, señor comisario, ¿se puede permitir que...? A ver, señor comisario, ¿se hubo un nombre que no me acuerdo? Su comisario, Gaudencio Ernesto. Señor Gaudencio, ¿qué orden tiene con respecto a la usurpación? Digamos, esto sería un tema de fragancia, digamos, no es que haya una usurpación ya firme, porque no se ha tomado posesión de la... Hay que tratar de mediar con la gente, buscar una solución cordial, a ver si cómo se puede solucionar la situación esta, ¿no? Están esperando, ya están las autoridades municipales, no sé qué medida van a tomar, dialogaron con la gente y bueno, hay que ver cómo sigue esto. ¿Por qué es la gente que usted tiene el orden de reprimir? No, no tenemos orden de reprimir. Nadie tiene orden de reprimir. Usted dijo recién que el orden del fiscal que nos tenemos que ir a los sí o sí. Si no nos queremos ir, ¿cómo nos van a sacar entonces? Digamos, esto, si fuese una usurpación... ¿Y qué es esto? ¿Nos vamos a meter cada uno en su casa? Una usurpación y fragancia, yo tengo que proceder conforme al código de procedimiento, señora. No es que van a reprimir a una represión. Tampoco puedo omitir mis obligaciones como funcionario público. Yo tengo obligaciones y tengo deberes, ¿no? Y no es que, en un caso así, el fiscal se tiene que hacer presente, si no estoy equivocada yo. Solo podría. Si se manejan bien las cosas, digamos. ¿Quiere decir que el fiscal tiene que tener una orden por escrito? Una orden por escrito para... ¿Para que esta gente salga? Está bien, la usurpación no se haya llevado de cabo porque cada uno está en su casa, pero en realidad el fiscal tendría que venir con una orden escrita para sacarlos. Y tendría que haber, en caso de que se concrete, una vez concretada la usurpación que haya tomado posesión, cuando se ha tomado posesión, tiene que haber una orden de juez. Acá no hay la posesión firme de ningún inmueble acá. ¿Por qué usted lo tiró todos los bolsos afuera, señor, de las casas que estaban? ¿Está filmado? ¿Está filmado? No, no. ¿Usted empujó a mi sobrino adentro con bebé y todo? ¿Está filmado, señor? ¿Está filmado? No, bueno, le vaya y haga la denuncia correspondencia. ¿Usted piensa que hubo un abuso? No, es que nos fuimos todos cada uno a una vivienda y nos tiraron todos los bolsos afuera. Imagínate más tarde, más tarde nos cagan a palos. Pero orden de un intendente, de Dante Gómez... No, no, no. Porque si te quedan los clientes, te salen. No, nadie le va a pegar. ¿Usted asegura a esta gente que no van a ser reprimidas ni golpeadas? No, 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 reprimidas. Necesariamente nadie, nadie va a ser reprimido. ¿Cómo van a ser reprimidos? Por ser reprimidos. No, no. No, no. Acá se va a trabajar conforme a los códigos y a la ley vigente. No, no se va a tomar... ¿Cuál es la ley vigente en estos casos? El código procesal. El código procesal. El código procesal y el código penal. No, no. No se va a salir de lo que se... Pero acá hay criatura. Muchos códigos procesales no van a poder aplicar. No, pero... Digamos, uno habla de aplicar el código procesal, no se refiere a usar la fuerza. Es simplemente trabajar. Tengo que hacer mi trabajo. Tampoco puedo dejar la situación como está irme a mi casa, me parece. ¿Y si se meten a las casas ahora, qué pasa? Tendría que consultar con el fiscal, mi superior, y evaluaremos la situación. Bueno, muchas gracias, señor comisario. De nada.